¡Eso! ¡Buenas noches, señor Obregón! ¿Cómo está toda la gente aquí? Saludos de paz y respeto a todos los corazones reunidos aquí en esta noche. Saludos de paz y respeto a esta tierra milenaria que hoy nos convoca. Saludos de paz y respeto a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta celebración de paz y de baile raza. Saludos de paz y respeto a todos los corazones. Saludos de paz y respeto a todos los corazones. Saludos de paz y respeto a todos los corazones. ¡Gracias! 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 Y de ahí se le ocurrió tomar el nombre de Gasolín Y convertirse en un gran jaquín Yo sí, yo sí, yo voy a decir Antes de que fuera popular salir con su disfraz Y a toda la gente besará Soy el Gasolín Y ahora se hace a su futuro y no quiso Soy el Gasolín Y ahora se hace a su futuro y no quiso ¡Oh, Convío! ¡Oh, Convío! ¡Oh, Convío! ¡Gracias! ¡Gracias!